Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ahora llegó una Fender Telecaster Thinline y viene para varias cosas que se le van a hacer de reparación una de ellas, bueno, como es evidente aquí, las clavijas, se las vamos a cambiar, le vamos a poner locking tuners le vamos a cambiar el nut por uno de estos, de los tusk vamos a cambiarle los potenciómetros por unos de 500k vamos a, ok, también el calibración y mantenimiento, todo eso pero también se le va a hacer el trabajo de reparación de pintura, vamos a repararle, bueno, a quitarle toda la pintura se la va a volver a pintar el diapasón y vamos a hacerle el cambio de trastes de una vez voy a tratar estos nuevos y lo más importante es que le vamos a hacer también cambio de color como pueden ver aquí, en otra parte más adelante les voy a explicar bien pero como pueden ver aquí, ya se le está levantando la pintura hay varios detallitos por ahí donde, por ejemplo, aquí aquí pueden ver esto ya se está a punto de caerse entonces ya es necesario, ahí se puede alcanzar a ver si se alcanza a distinguir ahí se alcanza a ver como se mueve la pintura porque está despegada del cuerpo entonces vamos a hacerle el cambio de color aprovechando que se va a hacer todo el cambio todas las modificaciones y 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